Paulo Londra Y ahora todos tiran beef. Yo los vi, son más de 21.712. Un saludo nuevamente a mis patronos, Alfonso Gamboa Silvestre, Dracis, Javi, Mario, y Ricky Gómez. No puedo saludar a los de los comentarios, toma demasiado tiempo recopilar todos los comentarios, solo saludaré a los patronos, el link del Patreon está en la descripción. Un pequeño anuncio, como ven ya el canal no se llama el que a viejo ahora soy el viejardou. Así se ve el canal, el Patreon, y el Instagram.